Bien, fíjense, le voy a hablar de este componente, este es un componente electrónico, en este caso es de potencia, por el tamaño que tiene, calculo que más de 50 amperios su capacidad y es el componente que se conoce como el SCR, en inglés sería Silicone Controlled Rectifier, o sea, rectificador controlado de silicio, es como un diodo controlado, tiene un ánodo, tiene un cátodo y tiene una compuerta. Cuando él trabaja, el ánodo tiene que polarizarse positivo con respecto al cátodo, pero con esa polarización nada más, él no conduce entre ánodo y cátodo. Él espera que le llegue un potencial positivo a la compuerta, en ese momento se dispara, se dispara significa que pasa corriente entre el cátodo y el ánodo como que si fuera un conductor y activa motores, activa cosas de potencia, en este caso porque este es un SCR de potencia. Ahora, para que esa corriente inicial que se inició cuando llegó el potencial positivo a la compuerta, deje de fluir o deje de alimentar en los circuitos, es necesario quitar la alimentación entre ánodo y cátodo y al quitarla, la corriente cesa, lógicamente. Y acá, si no tenemos potencial positivo, podemos poner otra vez el voltaje o la alimentación entre ánodo y cátodo y él no conduce de nuevo, no conduce, y espera nuevamente que se polarice positivamente la compuerta para él conducir. Lo que pasa es que una vez que conduce, para poder apagarlo, hay que quitar la alimentación entre ánodo y cátodo. Así trabajan los SCR. Se utilizan mucho para controlar los motores y muchas veces se utilizan dos de ellos en contraposición y eso forma lo que se conoce como un TRIAC, que es un control de potencia para la corriente alterna completa. Bien, estoy tratando de explicar lo que es un SCR. Estos son componentes hechos con semiconductores, con material N, material P, material N, material P, porque eso tiene cuatro capas de materiales semiconductores. En este caso es de silicio. Por eso se coloca la sigla SCR, Silicon Controlled Rectifier, rectificador controlado de silicio. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Cuando vean un componente de esto, ya saben que es un componente como un diodo controlado. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Bien.